Continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias. Seis en punto de la tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Ciudadano Barranquillo busca dueña de documentos y dinero que se encontró en una calle. Muchos han sido los que se han querido aprovechar, pero con una pregunta, este hombre espera encontrar a la verdadera dueña del dinero y la cédula. Avanzan las obras de la Casa Matriz en Barranca Bermeja, un lugar que próximamente estará al servicio de más de 300.000 mujeres de la región. Secretaría de Salud Departamental realizó en Barranca Bermeja la Mesa de Seguimiento de Vacunación General de Municipios de la Provincia de Yariguíes. Empresa Innova Solar SAS, una excelente alternativa para el uso de energía en paneles solares. Conozca de sus beneficios. Pro Barranca Bermeja realizará conversatorios sobre turismo en la ciudad. Empresarios locales y regionales están invitados a participar de este especial evento. En los deportes, varias medallas obtuvieron los deportistas barranqueños en la primera fase de los Juegos Intercolegiados Departamentales, de clasificación a los nacionales. Desde este viernes inicia la ronda de muerte del Torneo Plus 40, que se juega en la cancha del Barrio Primero de Mayo. Y al cierre, la Cuasi Parroquia Divina Misericordia en el Barrio Coviva celebrará el Día de la Santa Faustina. La comunidad en general está invitada a participar de dicha actividad. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un ciudadano barranqueño busca a dueña de documento y dinero que se encontró en una calle. Muchos han sido los que han querido aprovecharse, pero con una pregunta, este hombre espera encontrar a la verdadera dueña del dinero y la cédula. Un barranqueño busca a la dueña de los documentos que su hijo menor se encontró en vía pública cercana al centro comercial Éxito. El día de ayer yo me encontraba por los lados del Éxito, bajando por donde llegan los antiguos buses comunitarios para el centro. Mi hijo menor, Jacob, pues como todo niño, coge las cosas, a veces coge piedras, coge demás, encontró la billetera. Entonces yo le digo, no, eso es de un loco, bótalo. Bueno, pues la bota, suenan unas monedas y yo, pues bueno, al mirar, nosotros abrimos, había una factura de marketing y envuelto, digamos, de un desprendible, estaban 400 mil pesos, en billetes de 50 mil pesos. Estaba el nombre de la señora, estaba la cédula de la señora y estaba la fotocopia de cédula de otra señora. Entre los documentos se encontró la cédula original y fotocopia de la señora Angélica del Carmen Fuentes Fuentes, una factura de venta por catálogo, una tirilla de comprobante de pago y dinero en efectivo. Daniel asegura que varias personas han intentado hacerse pasar como familiares de la señora, pero él manifiesta que solo le entregará los documentos a quien pueda comprobarle ser la dueña de los mismos. Antes de encontrar a la dueña, yo esperé hora y media, bueno, yo con mi hijo esperamos hora y media ahí sentado por si aparecía alguien en moto o algo, pero no apareció nada, entonces no fuimos, tomé la decisión de publicarlo en redes, en clasificados Barranca de Hermeja, pues digamos la publicación se hizo bastante notoria, se compartieron, muchas personas me han felicitado, me han llamado, me han dicho, dejé mi número. Al principio coloqué el nombre de la señora en la publicación, pero pues personas también decidieron, como la malicia del colombiano más que nada, entonces decidieron llamarme, siendo de pasar por abuelo, por primo, por tío, a decirme, no, que yo soy el tal pariente de la persona, entonces pues yo decidí retirarle el nombre de la señora. Lo único que yo le pido es el número de cédula de la persona, el número de cédula de la persona y qué nombre de la empresa de la factura tenía registrado ahí. Dar aviso de comunicarse con el señor Daniel Martínez al número 304-483-4749, nuevamente 304-483-4749. Avanzan las obras de la Casa Matriz en Barranca de Hermeja, un lugar que aproximadamente estará al servicio de más de 300.000 mujeres de la región. En un 87% avanzan las obras Casa de la Mujer Empoderada, también llamada Casa Matriz, que estará al servicio de más de 300.000 mujeres en el distrito y el Magdalena Medio. Y para nosotros es sumamente importante porque ya faltan pocos detalles. La lluvia realmente no nos ha dejado avanzar mucho, ya se cerraron cielos rasos, entonces ya podemos empezar a implementar todo lo de redes eléctricas, pero realmente son detalles lo que nos falta. Ya el mobiliario, parte del mobiliario está aquí dentro de la casa y tenemos afuera la fachada, vamos a tener cortasoles, entonces ya están también aquí, estamos terminando de poner la ventanería. Entonces para nosotros es de muchísima alegría y poderle decir a Barranca de Hermeja que en poco tiempo vamos a poder tener las puertas abiertas. La gestora social manifiesta que se han realizado socializaciones a las diferentes poblaciones acerca del proyecto y los servicios que prestará. De hecho nosotros hemos estado haciéndole tour a diferentes poblaciones aquí en Barranca de Hermeja. Tenemos grupo poblacional de las comunas, de diferentes comunas, pero el Consejo Consultivo que hace parte integral de este proyecto y que gracias a ellas nosotros podemos dar frutos y este es un ejemplo de esto porque gracias a ellas sacaron política pública de mujer desde el 2012. Esto vamos a tener acá todos los programas que la Secretaría de Mujer, que ya tenemos un año andando, recorriendo, son 13 programas que ya estamos trabajando en tierra, pero que los vamos a tener aquí, que van a pasar transversalmente por la casa y adicional a eso poderles entregar o darles de primera mano atención psicujurídica, psicosocial, atención a sus hijos e hijas porque vamos a tener una ludoteca. Entonces son muchísimos frentes que vamos a atacar y sobre todo la ubicación estratégica que tenemos. Se espera que a finales del mes de octubre se inaugure esta obra, tan importante y esperada para las mujeres de la región del Magdalena Medio. En Barranco Bermeja se ultiman detalles para lo que será el encuentro de paz total que se realizará próximamente. Conozca más detalles del evento con nuestra periodista Yanny Trueda. Adelante. Gracias, Pola. Buenas tardes. Así es, un encuentro territorial por la paz total es lo que se organiza por estos días en Barranca Bermeja y precisamente ese comité territorial trabaja fuertemente en la ciudad para lograr que este encuentro sea un éxito. Conmigo se encuentra en este momento David Ravelo Crespo, reconocido líder social en Barranca Bermeja, quien nos va a entregar detalles de lo que será próximamente septiembre 30. Este encuentro, David, buenas tardes. Buenas tardes, Yanny. Un saludo a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Precisamente el día viernes 30 de septiembre se está preparando el gran encuentro regional por la paz total y la autonomía del Magdalena Medio. Esto va a ser en el Club Infanta a partir de las 8 de la mañana. ¿Quiénes pueden participar y por qué es importante que la gente vaya? Puede participar toda la comunidad, es abierta. Obviamente las inscripciones de las diversas ponencias se han hecho ya por correo electrónico y en ese sentido hay una organización, pero que vamos a abordar tres temas específicos. El primero, el departamento del río. El segundo tiene que ver con los diálogos regionales vinculantes. El tercero, el plan de desarrollo. Y el cuarto, es una agenda de derechos. En ese, digamos, ese orden, estamos invitando a las comunidades, no solamente de la ciudad de Barranca Bermeja, sino de todo el Magdalena Medio, para que participe activamente. La entrada es libre en el Club Infantas. Es decir, que sigue en pie la idea de que Barranca Bermeja haga parte de un departamento que se podría conformar en el Magdalena Medio. Precisamente el 16 de febrero del presente año, el presidente Gustavo Petro, en la campaña, planteó la necesidad de un departamento, lo llamó Departamento del Río. Obviamente esto tiene una serie de trámites, no es fácil, pero estamos trabajándole a esa idea y estamos convocando y concitando la voluntad de los habitantes del Magdalena Medio para que esa aspiración histórica en Barranca Bermeja y la región se pueda convertir en una realidad para que esa deuda social que tiene el Estado colombiano con la región se pueda resarcir y los recursos de las regalías de la renta petrolera puedan quedar en la región y pueda haber obras de desarrollo y progreso para la ciudad y la región. David, usted como líder social, hágale la invitación a la gente de Barranca Bermeja entonces para que asista este 30 de septiembre. Reiterar el llamado a todos los habitantes de la ciudad y la región para que asistan masivamente al Club Infanta el próximo viernes 30 de septiembre desde las 8 de la mañana a este gran evento el Encuentro Regional por la Paz Total y la Autonomía del Magdalena Medio estamos todos y todas tan cordialmente invitados. Una invitación que hace el Comité Territorial por la Paz Total aquí en la región del Magdalena Medio con esa información me despido para ustedes en las noticias. Gracias Janet por su información y en otras noticias Pro Barranca Bermeja realizará conversatorios sobre turismo en la ciudad empresarios locales y regionales están invitados a participar de este especial evento Desde Pro Barranca Bermeja se organiza un evento especial en el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo teniendo en cuenta que es uno de los temas con los que más se pretende proyectar a Barranca Bermeja En el marco del Día Mundial del Turismo en la mano de la Federación Turística de Santander y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja llevaremos a cabo el conversatorio Repensar el Turismo en Barranca Bermeja dirigido principalmente a los actores del turismo de nuestra ciudad y de nuestra región Junto a FEDETUR Santander y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Pro Barranca Bermeja invita a toda la comunidad a participar de este conversatorio FEDETUR compartirá su visión y desde su experiencia nos orientará cómo podemos potenciar fortalecer el turismo para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Será el día 30 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Superestrellas Deseamos que los empresarios aprovechen este espacio académico y de relacionamiento Diferentes exponentes brindarán una visión sobre cómo desarrollar el turismo en el distrito y la región De esa manera se reitera la invitación a este conversatorio que tendrá lugar el 30 de septiembre en el Hotel Superestrellas En Chrome encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa agenda tu cita en la página www.chrome.com.co Y en un evento organizado por Ecopetrol y la Cámara de Comercio se cumplió la ronda de relacionamiento Somos Colombia Alianza para los Negocios Una vez más se cumplió en Barranca Bermeja la ronda de relacionamiento Somos Colombia Alianza para los Negocios organizada por Ecopetrol y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja que esta vez contó con la participación de 91 empresas de la región y el país Estamos aquí en Barranca Bermeja realizando una ronda Somos Colombia más de las que hemos venido haciendo durante tres años esta la hemos denominado Ronda Somos Colombia Magdalena Medio en el cual pues tenemos la participación de casi 16 empresas nacionales y regionales que son contratistas de Ecopetrol incluido Ecopetrol con el ánimo de conocer el tejido empresarial que hoy tenemos en la región en este Magdalena Medio Al evento asistieron representantes de empresas contratistas nacionales de Ecopetrol y empresas locales ubicadas en la región del Magdalena Medio Fueron 400 citas de negocios las que se lograron en las líneas como hidratación suministros de dotación transporte de carga y de personal recolección de residuos y metal mecánica entre otros Objetivo de dar a conocer cuáles las actividades que se vienen desarrollando a nivel de Magdalena Medio Adicionalmente convocamos a empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio haciendo cobertura por todo alrededor de Magdalena Medio San Pablo y Cantagallo también para que den a conocer el portafolio de bienes y servicios para estos contratistas locales es importante que los empresarios atiendan esos llamados participen en nuestros espacios de relacionamiento dado que el objetivo es potencializar la compra de bienes y servicios locales y cómo más se hace esto sino presentando qué contamos en cada uno de los municipios con los empresarios esta es una gran oportunidad que se abre a empresarios de la región para dar a conocer y promocionar sus productos y servicios ya son 64 las rondas Somos Colombia que han concretado negocios sostenibles según información de Ecopetrol y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja se han logrado concretar 635 emprendimientos productivos por un valor de 42 millones de pesos los cuales han generado alrededor de 4.675 empleos Secretaría de Salud Departamental realizó en Barranca Bermeja la mesa de seguimiento de vacunación general de municipios de la provincia de Yariguíes en horas de la mañana se llevó a cabo la mesa de seguimiento de vacunación general en el Centro de Salud Cardales en Barranca Bermeja con el fin de revisar todo el seguimiento de las mesas de coordinación de vacunación en la provincia de Yariguíes todo el seguimiento de las mesas de coordinación de vacunación esquema regular PAI y vacunación COVID obviamente pues gran preocupación en el departamento hay baja cobertura en vacunación y venimos realizando este ejercicio por todo el departamento y hoy estamos culminando en la provincia de Yariguíes para revisar y poder buscar mirar todas las estrategias tácticas de vacunación que obviamente debe estar liderado por sus señores alcaldes y vemos hoy el compromiso de los señores alcaldes de esta importante provincia para buscar y poder aumentar esta cobertura en el departamento y más aún en la provincia de Yariguíes y en el distrito especial de Barranca Bermeja esta actividad contó con la presencia de los diferentes actores de los municipios que conforman la provincia de Yariguíes reunidos con todos los actores los señores alcaldes de la provincia de Yariguíes secretarios de salud municipales personeros municipales comisarios de familia rectores de los diferentes colegios a su vez coordinadores de las CAPBs y con acompañamiento de la Procuraduría Regional Procuraduría Procuraduría también Provincial estamos obviamente dando a conocer la cobertura por cada municipio y la importancia que sabemos que la vacunación salva vidas hay disponibilidad de vacunas en todo el territorio para que no nos podemos quedar con estas vacunas en los centros de acopio o en los hospitales sino aplicarle y deben estar obviamente buscar hacer esta búsqueda activa juega un papel muy importante las APBs o las EPS son los responsables de esta búsqueda activa a sus usuarios para la Secretaría de Salud departamental es de vital importancia que los municipios cumplan con las metas de vacunación general propuestas y de esta forma proteger a niños y adultos contra enfermedades graves Empresa Innova SolarSAS una excelente alternativa para el uso de energía en paneles solares conozca más de sus beneficios Si usted no quiere pagar más recibos de energía eléctrica invierta en paneles solares y la mejor opción en este momento en Barranca Bermeja para adquirir esta tecnología es Innova Solar una empresa comprometida con el medio ambiente que le brinda la oportunidad de hacer uso de la energía eléctrica a muy bajo costo En la ciudad de Barranca Bermeja venimos haciendo un trabajo y instalaciones fotovoltaicas ya Barranca Bermeja es un testigo más de la transición energética nacional más de 216 usuarios autogeneran su energía no pagan electricidad a las electrificadoras tienen beneficios tributarios tienen excepciones en impuestos entonces esto tiene como por todos lados múltiples beneficios Usted debe saber que la energía eléctrica generada mediante paneles solares fotovoltaicos es inagotable y no contamina por lo que contribuye al desarrollo sostenible además con este tipo de tecnología Innova Solar aporta al desarrollo de la ciudad con empleo local mientras brinda alternativas de ahorro a la ciudadanía por un servicio básico y vital con el de la energía eléctrica para el diario vivir Estamos impactando estamos reduciendo huella de carbono dióxido de carbono dejado de emanar partamos del hecho de que más del 60% de la energía mundial es a base del carbón entonces estamos reemplazando y haciéndole la transición a estos combustibles fósiles por energías renovables ya en el mundo pues está más que probado que vamos hacia allá vamos hacia energías renovables y pues qué mejor que hacerlo en el caso de Barranca Armeja que con el sol aprovechar esa energía como tan tan inagotable que tenemos acá Innova Solar tiene abiertas al público unas salas de ventas situadas en una en el centro comercial Viva Éxito tercer piso y tenemos otro punto de información ahí en la 60 al lado de la 60 desde ahí brindamos una asesoría un poco pues más especializada y de eso determinamos de pronto la cantidad de módulos la cantidad de energía que usted necesita le cotizamos le presupuestamos y pues ya de ahí le instalamos los paneles Innova Solar es una empresa santandereana que en Barranca Bermeja brinda soluciones tecnológicas en generación de energía limpia y renovable si usted quiere ser beneficiario del uso con este tipo de tecnología contáctese con Innova Solar al 307 97 6403 seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región si usted tiene ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com hacemos una pausa ya regresamos en cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.cron.com.co GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños aplican todos los subsidios de vivienda no dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Valle de Argelia hacemos realidad tus sueños atención Barranca Bermeja llega lo mejor de la tecnología alemana el paciente ve en la pantalla de que está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura cúrese con solo gotas y cucharadas con medicina alemana la que te cura en pocas semanas valor de examen y consulta 50 mil pesos carrera 20 número 48 barrio colombia llame y separe su cita al 316 827 9046 Alex Alberto García gotas que curan ya sumaste incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ya lo sabes sumale a tus beneficios con financiera como ultrasan instituto antonio nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com instituto antonio nariño excelencia académica formativa y deportiva la gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo Parque Residencial Nuevo Horizonte el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte en la zona con más proyección de la ciudad apartamentos con dos y tres habitaciones parqueadero y excelentes zonas comunes ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer construye G4 proyectos contáctanos HST Arquitectura te trae dos casas te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones cada una con 140 metros cuadrados construidos tres pisos construidos tres pisos amplios espacios tres habitaciones zona de estudio zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes cocina integral y un diseño muy moderno visítanos y conoce el avance de obra un proyecto HST Arquitectura 36º Festival de Acordiones Río Grande La Magdalena y 4ª Versión Rey de Reyes Patrimonio Cultural de la Nación Barranca Bermeja del 13 al 16 de Octubre Homenaje a Gustavo Barrio Martínez Apoya Ministerio de Cultura Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja Santander y el país una educación para la ciencia y la investigación salas especializadas laboratorios de idiomas química, física música e informática inscripciones abiertas Hombre muere en atentado sicarial en la Comuna 3 su cuerpo fue hallado en el sector de La Carrilera entre los barrios Belén y Algarrobos Un nuevo hecho de sangre se registró en Barranca Bermeja un homicidio en el sector de La Carrilera por la Comuna 3 se reportó en la noche de este martes la víctima fue identificada como Edwin Fonseca Montoya de 31 años de edad Anoche en inmediaciones de la vereda de La Chava y el barrio Belén de la Comuna 3 se presenta el desceso de una persona mediante arma de fuego este es trasladado mediante un motocarro hasta un punto para que sea atendido por parte del personal paramédico Según versiones extraoficiales el hombre se encontraba frente a una chatarrería del sector al parecer la víctima estaría compartiendo con otras personas y una de ellas le habría disparado causándole la muerte según autoridades se trataría de ajustes de cuenta por microtráfico En conjunto con la Policía Judicial Sijín con el Grupo Técnico de Investigación Criminal de la parte del CTI Fiscalía General de Naciones estamos haciendo todas las diligencias con el ánimo de poder esclarecer este hecho y capturar a los autores de esta actividad agradecemos a toda la comunidad cualquier información que nos puedan suministrar con el ánimo de poder dar con los autores de este hecho puedan suministrarla mediante el 1, 2, 3 En el lugar de los hechos el CTI de la Fiscalía hizo presencia realizando el levantamiento del cadáver aún no hay información que detalle los móviles de este nuevo hecho sicarial sucedido este martes en la Comuna 3 Y en otras noticias cumple el sueño de tener casa propia con la feria de Constructora G4 que trae en este mes de amor y amistad Este jueves 29 y viernes 30 de septiembre cumple el sueño de tener casa propia con la feria que Constructora G4 trae para todas las personas que estén interesadas en el proyecto Parque Residencial Nuevo Horizonte con motivo de la celebración del mes de amor y amistad Bueno, queremos invitar a todas las familias de Barranca Bermeja para que este jueves y viernes 29 y 30 de septiembre nos acompañen acá en la sala de ventas del Parque Residencial Nuevo Horizonte en donde tendremos una importante oportunidad de adquirir vivienda propia Tendremos entidades financieras cajas de compensación la alcaldía a través de DUA y por supuesto en esta jornada podrás separar tu apartamento con solo 500 mil pesos Tenga en cuenta los requisitos que debe cumplir para poder aplicar a los beneficios que esta feria trae para usted Todas las familias que no tengan casa que luego haya recibido un subsidio y que sus ingresos estén por debajo de 4 millones de pesos pueden aplicar a todos esos subsidios que tienen las cajas de compensación que tiene el programa de mi casa allá y por supuesto que tiene la alcaldía distrital para que una familia pueda sumar más de 60 millones de pesos y así pueda cumplir el sueño de tener su casa propia Los horarios de atención serán desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche en la sala de ventas ubicada en la calle 50 con carrera 15 diagonal al colegio central integrada donde podrá encontrar todos los actores importantes para cumplir el sueño de tener casa propia comparten a esa pliego de peticiones desde la carpa de la justicia tarifaria líderes de este grupo de quienes protestan por los servicios esperan respuestas por parte de la electrificadora de Santander Un pliego de peticiones y propuestas fue dado a conocer por parte de quienes componen el movimiento nacional para la justicia tarifaria de Barranca Bermeja Si bien es cierto el gobierno nacional ya decretó algunas regulaciones en materia de tarifas que se van a empezar a implementar a partir del 20 de noviembre nosotros estamos en este momento tratando de acordar un pliego con todas esas quejas reclamos solicitudes que han llevado a los usuarios a lo que nosotros denominamos la carpa por la justicia tarifaria En estos más de 30 días hemos recibido aproximadamente más de 250 quejas que van específicamente a lo que tiene que ver con la operación de la electrificadora de Santander Grupo EPM en Barranca Bermeja En 18 puntos expuestos en el pliego de peticiones aseguran que direccionan específicamente temas propios de política de operaciones de la electrificadora de Santander Uno de los primeros acuerdos a los que se llegó es que la de esa trajera a Barranca Bermeja un representante del ministerio un representante de la CRED un representante de la superintendencia de servicios públicos ellos ya aproximadamente a los 10 días de haber estado ahí hicieron la gestión los trajeron también se ha se ha generado la primera mesa técnica lo que tiene que ver con el tema de alumbrado público también estuvimos ahí conversando con la administración y con algunos representantes de la empresa de alumbrado Yariguíes estamos pendientes en esta semana por definir si vamos a viabilizar la operación es decir vamos de alguna u otra forma a acordar algunos puntos que ya presentamos son 18 puntos que se presentaron frente a lo expuesto en comunicado de prensa de la ESA asegura que desde la carpa no se interponen a ingresos por arreglos que deban realizarse para la ciudadanía hay que informar a la comunidad de Barranca Bermeja que en ningún momento se está impidiendo el acceso a lo que tiene que ver con daños de fuerza mayor nosotros solicitamos formar un comité en conjunto con la electrificadora de Santander para poder hacer verificación de que estos daños realmente ocurran y poder atenderlos de la mejor manera posible y en el menor tiempo sin embargo la electrificadora rechazó esta solicitud alegando que eso era una coadministración hasta el momento no hay respuesta a estas peticiones y propuestas por parte de la empresa de energía eléctrica y aseguran que mientras no se den acuerdos la carpa permanecerá ubicada aún a las afueras de la ESA Barranca Bermeja A continuación conozca información institucional del proyecto Las Irinfantas El blog del pregonero en el corregimiento El Centro En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro corregimiento El Centro Bienvenidos a Copetrol Alparque Ecopetrol Alparque llegó al colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía qué produce la energía cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas Se les explica la nueva forma de equilir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas Muy buena estación que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí del corregimiento del centro Aquí hay muchas cosas que aprender pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo Está bien chévere aprender más cosas Gracias por todo Ecopetrol por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol en Barranco Bermeja inició feria lúdica Ecopetrol al Parque con la que la empresa petrolera busca enseñar a niños de la región sobre su labor Regresó Ecopetrol al Parque a los municipios del Magdalena Medio Esta feria lúdica y didáctica inició su ruta en el distrito de Barranco Bermeja Para que los niños y jóvenes conozcan la importancia del petróleo de todo lo que es el cuidado del agua de lo que tenemos que hacer con respecto a la transición energética y la responsabilidad social que se ve a través del cuidado del medio ambiente Los niños se conectan con el conocimiento en un momento divertido que premia su participación Me gusta Ecopetrol al Parque porque nos enseñaron a cuidar el medio ambiente y los juegos son muy bonitos En septiembre Ecopetrol al Parque llegará al corregimiento del centro de Barranca Bermeja Sabana de Torres Cantagallo Yondó El Llanito y Puerto Huiches Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos Ecopetrol Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios expulsamos el amor por nuestra tierra la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la Competitividad Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia Excelente noticia LM aseguramos pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias abre sus puertas en Barranca Bermeja ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia calle 50 número 1132 local 2 puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada afiliaciones modificaciones de pólizas seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades en Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 aprobación de crédito en 15 minutos sin cuota inicial 5 deudor sin papeleo aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas además visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales recuerda estamos ubicados en la calle 49 número 1225 movilízate con Comultrasan hogar y muévete a tu ritmo encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility además tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan hasta 36 meses seguro de vida gratis sin cuotas de manejo y venta de SOA calle 49 número 1613 frente al parque infantil Instituto Antonio Nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño excelencia académica formativa y deportiva en Pro Arranca Armeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas programas de formación y eventos comerciales tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar Cámbiate Energía Solar escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS Varias medallas obtuvieron los deportistas barranqueños en la primera fase de los Juegos Intercolegiados Departamentales de Clasificación a los Nacionales Del 19 al 24 de septiembre se vivió la primera parte de los Juegos Intercolegiados Departamentales donde los colegios del distrito obtuvieron buenos resultados Bueno, esta semana que estuvimos del 19 al 24 de septiembre en la primera parte de la final departamental de Juegos Intercolegiados del 2022 la representación de Barranca Bermeja pues fue un balance bastante positivo en cuanto a obtención de cupos en fútbol prejuvenil masculino quedó campeón del colegio Camilo Torres en voleibol prejuvenil femenino el colegio El Rosario y el colegio El Castillo en juvenil femenino también lograron un tercer lugar que es bastante representativo y en los deportes de natación que llevamos deportistas individuales un chico de Luis López y una chica del Blanca Durán lograron medallas de plata y medallas de bronce campeones en categorías grupales y medallas de plata y bronce en categorías individuales los deportistas del colegio Luis López de mesa y el colegio Blanca Durán de Padilla ya esta semana van los otros deportes que son atletismo baloncesto en categoría juvenil fútbol en categoría juvenil en donde tenemos unas altas expectativas en atletismo sobre todo que es lo que más nos ha dado representación en el deporte de combate como es el tecondo y judo que también a nivel nacional son los que más nos ha dado cupo entonces vamos con 109 deportistas y 10 delegados y entrenadores para terminar ya esta fase final departamental sabiendo que ya tenemos un cupo al zonal nacional con el equipo del cast de Camilo Torres en prejuvenil de fútbol y esperamos alcanzar unos dos o tres cupos más en deporte de conjunto y en deporte individuales entre unos nueve y ocho deportistas esta semana tendrá lugar la segunda fase de estos juegos que se desarrollan con miras a lo que será los nacionales aprenda cómo realizar ejercicios de escalador de montaña modificado para trabajar la zona media y al mismo tiempo cuidar la espalda esto bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales hola y seguimos con más actividad física hoy vamos a seguir trabajo aquí en el parque vamos a trabajar bastante la zona media con un ejercicio que se llama escalador de montaña pero modificado para cuidar y proteger nuestra espalda vamos a empezar con Dianita directamente vamos a hacer los dos y trabajamos el ejercicio como escalador de montaña y vamos a poner las manos extendemos nuestro cuerpo lo más recto posible es importante que mantengamos la columna controlada y empezamos con derecha Dianita acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez otras diez uno ahí podemos notar que la espalda está en control no se mueve se hace la contracción muscular de la zona media siete ocho nueve diez y descansamos aquí podemos tomar igual descanso de un minuto y continuamos entre cuatro cinco o seis series de este mismo ejercicio así que continuamos con uno más y desde este viernes inicia la ronda de muerte del torneo plus 40 que se juega en la cancha del barrio primero de mayo desde este viernes 30 de septiembre inicia la jornada de eliminación directa del torneo plus 40 del barrio primero de mayo serán ocho equipos los que se enfrentarán para acceder al cupo de semifinales de este torneo entre ellos está droguería reina el combo de irra selección primero de mayo real amistad eléctricos catalanes cable centro y bafo llegamos a la fase final del torneo de los partidos todos contra todos donde se conocieron los ocho clasificados que estarán jugando este fin de semana los partidos de ronda de eliminación directa los siguientes clasificados fueron primer puesto cable centro segundo eléctricos tercero droguería reina cuarto real amistad quinto selección primero de mayo sexto el combo de irra séptimo catalanes y octavo el bafo los partidos se disputarán a partir de las 7 y 45 de la noche este viernes y desde las 4 de la tarde el día sábado invitamos a toda la comunidad barranqueña a que acerque este fin de semana a nuestro escenario aquí en la cancha del club del barrio primero de mayo para que observe estos grandes espectáculos que estarán brindando estos veteranos de 40 años y se conocerán quienes son los finalistas de antemano como organizadores le damos nuestras felicitaciones a los equipos que participaron y a los que quedaron eliminados los esperamos en la próxima versión de nuestro torneo el profe Gillo como popularmente es conocido extiende la invitación a toda la comunidad a participar y disfrutar de estos encuentros deportivos que se desarrollan en el barrio primero de mayo y en otro campo informativo la cuasi parroquia divina misericordia en el barrio coviva celebra el día de la santa faustina la comunidad en general está invitada a participar de dicha actividad la diócesis de barranca bermeja invita a la comunidad barranqueña a que se una a la noche de misericordia en la fiesta de santa faustina este primero de octubre actividad que se cumplirá en la cuasi parroquia señor de la divina misericordia de este nuevo despacho parroquial y casa cura con el oratorio jesús en ti confío queremos invitar a que iniciemos estas solenidades de la celebración del año jubilar para que nos encontremos y demos gracias a dios por estos 60 años de fundación de nuestra diócesis de barranca bermeja nuestra cuasi parroquia queriendo participar en la alegría de estas festividades el próximo sábado primero de octubre tendremos la gran celebración de la noche de misericordia en preparación de la fiesta de santa faustina y de este año jubilar desde las 6 de la tarde se iniciará esta celebración religiosa que estará llena de mucha alegría y devoción se espera que esa noche participen invitados especiales como sacerdotes que han servido a esa comunidad tendremos invitados como la casa de la misericordia bucaramanga los sacerdotes que han sido párrocos de esta hermosa comunidad con algunos temas que nos van a ayudar a reflexionar sobre esa riqueza espiritual que tiene la devoción de la vida misericordia dada santa faustina a las 10 y media de la noche tendremos la celebración de la eucaristía y nos extenderemos hasta la madrugada para que esta gran vigilia de oración nos ayude a preparar con solemnidad estas fiestas la cita es en la calle 79 con carrera 22 en el barrio coviva en la cuasi parroquia señor de la divina misericordia toda la comunidad está invitada a participar de dicha celebración y con esta información despedimos nuestra presente edición de las 6 en punto de la tarde a todos ustedes gracias por acompañarnos que tengan una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!